Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de las charlas teóricas abiertas y gratuitas. Bueno, hoy día vamos a hacer algo muy entretenido, que es teórico pero igual es concreto y aplicable. Hola, hola, ¿cómo están? Les decía que hoy día... ¡Hola, Mina! ¿Cómo estás? Flafrán, qué lindo eso, que tira corazones. Podríamos hacerlo hoy día como que tira crótalos. Ya, les voy a ir dando la bienvenida a la NAY. Muchas gracias por conectarse, tenemos muchas cosas hoy día. Tengo, miren, un montón de cuestiones. Un montón de cuestiones tengo hoy día. Chin, chin, montón, montón de cuestiones. Ya, les contaba. Hola, Pauli. Hola, Ángel. La Jime. Muy fiel la Jime a las charlas abiertas. Me encanta. Les contaba que hoy día vamos a hacer, vamos a hablar de un tema que es teórico pero a la vez es muy aplicable. Tiene que ver con la música. Hago esto de las videoconferencias. Verte más seguido a tomar clases en la comodidad de mi sarcófago. Tan morticia la Nike. Jime, la Jime Concha. Hola, Liliana. Guede, guede. ¿Qué es guede, gitana, gitana? Guede, guede. Grande, grande, ¿o no? Javiera. La Lore, también atenta a las charlas siempre. Hola, Javiera. Un gusto. Ya. Les voy contando. Hoy día, entonces, vamos a hacer un tema que es teórico, lo vamos a enfrentar teóricamente, pero también es súper aplicable. Súper aplicable. Que tiene que ver con nuestros amigos, que a veces generan amor, a veces generan temor. Es como eso de me asusta pero me gusta. ¿Sí? Entonces, hoy día quiero contarles como... ¿Desde dónde? ¿Desde Viena? ¡Guau! ¡Guau, Micaela! Un gusto. ¡Qué emoción! ¿Cómo está todo ahí? Espero que bien. ¡Hola, Vale! ¡Desde Argentina! ¡Ay, qué entretenido esto! Muy entretenido. Una zumpai. Por supuesto que sé quién eres, Pame. Zumpai. La Paula Vega. Sigrid. ¡Hola! La Francia. ¡Hola! La Pame, también atenta siempre a las charlas. Como que ya se repite nada. Me gusta, me gusta. ¡Ah! De Genoveva. ¿Genoveva eres tú? La Genoveva que yo conozco de siempre, ¿o no? De la quinta región, ¿o no? Se cambia de nombre. ¡Qué lindo Genoveva! ¡Qué nombre más bonito! ¡Ya! Entonces, decía, hoy vamos a hablar de un tema, de unos amigos que generan un poco de temor, pero que yo las quiero invitar a que le pierdan ese miedo, por una parte, y por otro, quiero que veamos más allá, que conozcamos un poco la historia de estos amigos, porque es muy interesante su historia, es muy interesante lo que rodea, lo que rodea a este instrumento. ¡Hola, Pame! De tal, casi sepa. Me encanta que digan de dónde son. Así como que se arma comunidad. Tenemos, entonces, toda una familia... Miren, voy a sacar un poco el teléfono de aquí, de donde lo tengo apoyadito, para que me vean. Y les voy a mostrar aquí, miren. ¿Ven? Ahí hay unos amigos. ¡Ay, fruta! Unos amigos. Aquí tengo otros amigos. ¿Ven? Ya. Bueno, eso para que vieran lo que... Algunas de las cositas que vamos a usar hoy día. Entonces. En realidad, lo primero que voy a decir, vamos a hablar un poquito del origen, vamos a hablar un poquito de... Como de las similitudes que tiene con otros, con otros instrumentos, porque son todos lo mismo. O sea, unos instrumentos que me pongo en los dedos, son todos muy hermanos. Por eso esta charla se llama así. Hermanos de los crótalos. Ya, pero ¿cuáles son los que ustedes seguramente más conocen? Estos. Hola, María de Talca. Ya, seguramente los que más conocen son estos. ¿Sí? Sí, pues... ¡Ah, Genoveva y Vieta! ¿O no? ¡Ay, te cambiaste el nombre! ¿Por qué viste? No me hagan estas cosas. ¡Hola, vaca! ¡Hola, conconinas! ¡Qué rico, qué rico estar ahí! No hay que ir, no hay que ir. Pero si vives ahí, bacán. Ya. Seguramente, ustedes lo que más conocen son estos. ¿O no? ¿O no? Lo vamos a hacer sonar. ¿Cierto? Ya. En realidad, esta es una forma, una opción, porque hay muchos. Hay un montón de... Ya, solamente hablando de los crótalos, digamos, hay un montón. Igual, les quiero decir una cosa. Una teoría. Muchos músicos se refieren a los crótalos como una familia de instrumentos. Como si dijéramos tambor. ¿Me entienden? Como si dijéramos tambor. Entonces, por ejemplo, uno dice tambor y tambor. Son los tambores de marco, como el vendir, ¿sí? Como el rick. Son los tambores de florero, como el derbaque, como el dojola. Ya. Es una familia. Entonces, uno dice tambor, pero implica muchas cosas. Es como decir árbol. Muchas cosas. Muchas posibilidades. Con los crótalos pasa lo mismo. Decimos crótalos a esta familia de instrumentos metálicos que hace clau, 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 que se tocan con los dedos. Pero hay posibilidades diversas, ¿sí? Hola Adriana, crótalos es tu pasión. Ay, me encanta, qué bueno, qué bueno. Y ahora van a conocer más de la historia de esto. Y de las innumerables posibilidades. Entonces, crótalos como una palabra genérica, ¿me entienden? Entonces, es como decir tambor, decíamos. Pero hay distintas opciones de crótalos. Distintas opciones de tamaño, de uso, de sonido. Y eso depende de su forma y de la aliación de metales. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que vamos a hablar. Miren, me los voy poniendo. Así que me tienen que tener paciencia porque me los tengo que ir poniendo. Bueno, también es mi pasión. Los crótalos también son mi pasión. Todo partió porque yo hace muchos años que bailo, danza, hago así. De las gitanas del Nilo. Y las gitanas tocan sagaz. Entonces, a raíz de eso, yo que tengo problemas de obsesión. Ustedes ya se han dado cuenta. Descubrí este tema, descubrí los... O sea, descubrí esta magia. Y empecé a tratar como de ir más allá. Como a jugar, como que me quedó chico esto de hacer... Como que dije, no, ya, tiene que haber algo más. Y hay más, hay mucho más. Entonces, les voy a contar un poco de esos descubrimientos que... Yo he hecho. Primero. Entonces. Estos quizás son los que ustedes más conocen. ¿Sí? Los crótalos típicos de bailadina, entre comillas. Que son los que se empezaron a usar. Los que usaban la kawashi. Que no tienen... Perdonen que les muestro este dedo, ¿ah? Pero... Es donde se pone. Entonces. Miren. Quiero que vean... Cómo está adentro. La profundidad que tiene. Y la forma que tiene. Es como una... Mini campanita. Pero ven que tiene como una profundidad ahí. Ya. Eso es importante. Esa profundidad es importante. ¿Qué dice la Lore? Que tu primer taller de crótalos fue conmigo. Ah, ¿viste? Qué bacán. ¿Qué cosa, mi bolera? Ah. Es de París. Oh. Pero China. Es de Montmartre. De París. Donde están los chinos. Verde París. ¿Qué te parece? Entonces. Lo que tienen que fijarse. Lo que tienen que fijarse. Es en la profundidad que tiene. ¿Sí? Por ejemplo. Ven que a veces se habla de... Como de... Crótalos profesionales. Ya. Los profesionales. Es porque son un poco más grandes. Y tienen más profundidad todavía. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Ven que es distinto a este? Entonces. Miren cómo suena este. ¿Sí? Después tenemos los que se les llama más profesionales. Este tiene un elástico horrible. Soy lo peor. No. No me lo voy a poner porque está muy mal el elástico. ¿Sí? Su sonido. El sonido es mucho más definido. Y los matices de sonido, por lo tanto, también son más definidos. Entonces, en general, profesional tiene que ver con que es una aleación de metales como mejor. Que permite una claridad mayor del sonido. Y una definición de tipos de matices de sonido. ¿Cuáles son los matices de sonido? Brillante. Me salió súper brillante. Y todavía sigue brillando. Brillante es que tiene una proyección. Como un eco. ¡Hola, Cata! ¡Tanto tiempo! Me acuerdo del lago Colbún. Me acuerdo de ese viaje, por supuesto. Qué lindo. Recuerdos. Miren. ¿Qué dice la Carla? Carly, ¿por qué pusiste eso en Facebook? Te mandamos amor. Te lo mando aquí, directamente. Mira. Me abro el corazón para ti. Ya, para lo que sea que lo pediste. Hola, Sol, Ecuador. Entonces, miren. Este es el sonido brillante. Uy, llega a molestar. Mi pobre gato aquí, el Julio, está muriendo. Está con la oreja. Ya. ¿Sienten que el sonido se proyecta? ¿Se amplía? Ya. Ese es el sonido brillante. Y este es el sonido apañado. ¿Ya? No es que ahí uno está tiesa. Claro, porque a veces uno los toca así porque está como tiesa. Con los dedos tiesos. No. Esos sonidos se pueden intencionar. Ya. ¿Ven que esto entonces? Estos son más profesionales que estos. Porque tienen una aleación. Son un poco más pesados. Tienen una aleación de metales y una profundidad mayor que permite mayor definición de los sonidos y mayor proyección del sonido. Entonces, si se van a comprar y quieren probarlos, hagan eso. Entonces, entre más definido el sonido, mejor. ¿Ya? ¡Ya! Voy a probarlos, voy a mostrarles algunas cosas del sonido con estos chiquititos. Con estos típicos, así como el de la bailarina, típica. Entonces, teníamos que los sonidos se pueden intencionar. A mí me encanta eso. Porque, claro, uno lo que aprende principalmente son los adornos. Adornos, como... ¡Tacata! ¡Oh! ¿Sí? Ya. Pero además de los adornos, se puede jugar con los matices de sonido. Y eso es muy entretenido. Entonces, un matiz de sonido es el brillante. Otro matiz de sonido es el apañado. Y otro matiz de sonido es... ¡Sí! O sea, no me lo sé de memoria, pero la cara pregunta si sé cuál es la aleación. Mira, la idea es que no tenga solo un metal. Por ejemplo, si son solo de estaño, malitos. Pero la idea es que tengan otros metales. Pero más que saber la aleación, lo importante es sentir el peso. Que no tiene que ser ni muy pesado ni muy liviano. Y la proyección de esta como tapita de olla. Si son muy planos, suenan más cerrado. Pero pueden ser planos, pero grandes. Ya vamos a hablar de esto. Espérense. ¿Ya? En Argentina le llaman chinchines. Sí, porque los chinchines son chiquititos, son de niña. Como chiquititos. Chiquititos, chiquititos. Son más chiquititos. Chinchines porque hacen chin, 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 chin. Y son más pequeños aún. En Turquía usan chinchines. Usan lo que se les llama chinchines. Que son pequeñitos. Más pequeñitos, más pequeñitos que esto incluso. Yo, estos son los más chicos que tengo. Yo soy golosa, soy golosa. Cáchense lo golosa que soy. Ya, pero estos no son crótalos, ¿eh? Ya vamos a hablar. Calma, calma, calma. No se me adelanten. Entonces, brillante, apañado y madera. Hay tres sonidos. Brillante, apañado, madera. ¿Ven? Entonces, los crótalos, los sagats se les dice en Egipto. No solamente son para hacerlos a dos. Eso no, porque ese sonido no tiene ningún mal. Es un matiz. Y es como... Habla un poco de la tensión. La idea es que yo pueda jugar con los matices de sonido. Entonces, pues... ¿Se dan cuenta? Eso es un trabajo, un juego, un trabajo que se hace mucho en Egipto. Sobre todo porque caballeros, todavía no hago el grupo de los materiales chiquillas. Ténganme paciencia. Lo voy a hacer durante esta semana, lo prometo. Pero ténganme paciencia. Ahí van a tener muchas joyas y tesoros y referencias y links y todo, ¿ya? Entonces, pero ténganme paciencia. En ese grupo voy a poner unos videos de unos caballeros que son sagatistas egipcios de orquesta. Espérate. ¿Cuál era el nombre de los... Este nombre se lo digo yo a Javier A. En realidad es como una... Es como lógico. Brillante. Porque... Como una campana. Apañado. Porque con tu mano, apañas. Esto no es taller... No voy a hacer taller de crotar o chiquilla. Pero les estoy enseñando algunas cositas para que entiendan como que pueden ir más allá. Apañado. Y yo le digo a este, amaderado. Porque miren. Como que se le quita el sonido brillante. No parece metal. La idea es que parezca como madera. Como esto. Esta es una castañola. ¿Me entienden? Entonces. Brillante. Apañado. Amaderado. Si quieren jugar. Si quieren practicar. Eso. Brillante. Que linda la vida. Asistente. Ligia. 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 No sé cómo se dice. Perdón. Brillante. Apañado. Amaderado. Y pueden ser. Brillante. Apañado. Amaderado. O pueden hacer el adorno de cuatro. Dividir un tiempo en cuatro. Pueden hacer. O. O. Y ahí juegan. Esto es 90. ¿Ven? Ya tienen algo más para jugar con los sagats. Es muy entretenido. Ya. Les decía que estos sonidos. Estos matices de sonido. Tienen que ver. Con el trabajo de los sagatistas en las orquestas. Árabes. También. En las egipcias. Sobre todo. Y hay uno. Hay algunos señores. Sagatistas. Que hacen destrezas con los sagats. Y. De hecho hay un. Hay un. Que también es bailarín. Es músico. Pero también baila algunas cosas. Y se manda ahí un. Unas cosas entretenidas. Lo voy a poner aquí. Para que lo tengan al tiro de referente. Lo pueden buscar. Se llama. Así. Karim Nagi. Karim Nagi. Es músico. Y es egipcio. Y es muy. Tiene un trabajo muy interesante con los sagats. Y hace un show. Hace un show. Es común. No es tan raro. Entonces. Su show. Es tocar sagats. Pero hace unas cosas mutantes. O sea. Nosotros tocamos semicorchea. Máximo. Lo dividimos en cuatro. Un tiempo. Lo dividimos en cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso es lo máximo que hacemos. Y él lo hace como en fusa. O en semicorchea. Lo dividen en ocho. No sé cómo. Y toca. También hay otros caballeros que tocan. Como. Que muerden los sagats. Y los van tocando cruzados. Todo un mundo. Por ejemplo. No sé si han escuchado algunas canciones clásicas. Al clásico. Le dicen. De hecho. De la época de oro. Por ejemplo. Sí. En egipcio. Seco. Sí. Entonces. Por ejemplo. Es lindo este ejercicio. De ver orquestas tocar. No solamente la bailarina. Sino que ver. Disfrutar. Y aprender de los instrumentos. Y de cómo tocan. Y cómo se construye la música. Porque también eso sirve como bailarina. Para entender todos los matices que hay musicales. Entonces. Si se fijan. Si se detienen a mirar la orquesta. Por ejemplo. Leilet Hove. No. Lisa Fackett. Tan, tan, tan. No. Tan, tan, tan. Ah. Me confundí. No. Vamos a hacer Leilet Hove. Se me confunden los clásicos. Ya está el tour. Así que ya perdón. Tengo ya el Alzheimer. Me he inventé cualquier cosa. Pero lo que quiero decir es que la orquesta está en los instrumentos principales, el violín, toda la melodía se va llevando y los sagats acompañan, acompañan y hacen como un aporte de percusión, pero desde como una percusión más sutil que tiene que ver con lo metálico, ¿ya? Y no con el cuero, por ejemplo, que son los sagatistas son muy importantes en las orquestas árabes, eran todas antiguas. Pueden ver a la Cairo Orchestra de las que era la orquesta de la Fifi Abdo, por ejemplo. Ahí se ve. Y otras. Busquen. Busquen bailarinas que estén bailando en vivo con una orquesta muy bonita y vean al sagatista. O a un colzum cantando y vean al sagatista. Por eso se le dice finger cymbals. En inglés. Finger cymbals. Porque en el fondo significa platillos de los dedos. Entonces no podemos olvidar que es un instrumento. Ya, pero no es lo mismo bailar con platillos de los dedos, en los dedos, que tocar sentado y seguir la música y acompañar los ritmos y etcétera. Por eso también se crearon estos sagats, los sagats, los sagats de bailarina, que son distintos a lo que tocan estos músicos, que se llaman turas. Turas, 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 que son muy grandes. Estos sí que son finger cymbals, miren. ¡Hola, Claude! Miren. Sí, miren. Hay una que le falta el elástico, pero eso no las toca. Aparte suena demasiado fuerte, me van a matar. ¿Cómo suena? Ya suena como platillo, platillo. No tiene el sonido brillante. Las turas no tienen un sonido tan brillante. Porque la aleación de metales es distinta. ¿Ven? Es distinto a... Y es distinto a... Y es distinto a... Comprar sus sagats con los talosoturas es como comprar sus zapatos, chiquilla. Depende de lo que yo voy a hacer. Voy a ir a trotar, me compro una zapatilla, cómoda, con amortiguación. Voy a ir a un matrimonio, me compro un zapato chulado, quizás con taco, elegante. ¿Me entienden? Entonces, esa es mi primera recomendación. Vayan más allá. Tengan distintos tipos de sagats, de crótalos, de turas. Jueguen. Prueben con distintas... Como distintas tonalidades, distintos brillos, distintos como matices de sonido. De verdad que es muy entretenido. Muy interesante. Estos son de Yamila Salimpur. Ella y otras tribaleras posteriores. Hicieron un súper trabajo en la creación de crótalos muy buenos. Que ya podríamos decir que son turas. Porque, claro, se tocan con los dedos pero son grandes. Son grandecitos. Entonces, a mí me gustan mucho los que crearon las tribaleras porque permiten un sonido menos brillante. Entonces, eso también se puede trabajar en grupo. Puede haber algunas que trabajen muy, 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 muy... ¿Cómo? Sí, Ashley. Sí, 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 tranqui. Siempre los comparto estos. No te preocupes. Va a quedar ahí. Después los voy a ver. Entonces, si trabajan en grupo, algunas pueden tocar más brillantes con los sagats, ¿sí? Pequeñitos. Y otras pueden tocar con estos. También se pueden hacer matices pero tiene como un sonido mucho menos brillante, ¿ven? ¿Sí? ¿Qué dice la Florencia? ¿Qué opina de los crótalos de madera? Ah, ya, 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 ya. Estos. Ah, también tengo. Yo tengo un problema de obsesión, ya les dije. Eh, los crótalos de madera tienen, la razón por la cual nacieron es para no meter tanta mulla en la casa y que la gente no te odie. Es para eso. Entonces, te permite practicar los sonidos. No, te permite, en realidad, sacar los adornos. ¿Sí? Te permite sacar los adornos de una manera menos estridente, en realidad. Ahora, lo malo de los sagats de madera, para mí, es que no tiene los matices de sonido que les mostré al principio. No tiene... No tiene esa posibilidad, porque la madera es más, eh, aunque toque de distintas maneras, va a sonar muy parecido. Yo creo que, claro, sirven como ensayos, pero también sirven, eh, como para hacer un juego muy entretenido y novedoso de sagats. Entonces, pueden hacer, alguien toca con esto, que es como la directora de la orquesta. Hola, Graciela. Alguna toca con esto, que puede ser la directora de la orquesta, que es más fuerte, menos brillante, y puede seguir como, mantener una base, por ejemplo. Y alguien puede estar tocando vendir. Unas compañeras, dos compañeras, listo. Otra toca este, sigue este, más grande, ¿sí? Otra puede tocar estos, que es una marca típica de Egipto que se llama Gawaret El Fan. ¿Sí? Que es más profesional, suena más brillante. Y otra puede estar, otras, entre más, entre el sonido más, es más débil, tiene que haber más, para que se compense. Y otras pueden estar tocando esto. Y otras de madera. Y se puede jugar. Y la madera hace como una base. De hecho, yo cuando lo he utilizado en alguna puesta en escena, en grupo, por supuesto, porque las maderas solas como que no funcionan mucho. Es como un caballito, eso sí me gusta, es como tierno. Un caballito, ya. Pero cuando yo lo he usado en grupo, lo que hago es que estos sagats de madera hacen la base. Porque es como que fuera un instrumento más débil, como un tambor. ¿Sí? Porque los sagats, en rigor, en rigor, salvo algunos acentos y marcas de los sagatistas de orquesta, pero si ustedes están bailando, la idea es que los sagats no hagan el ritmo, sino que adornen, aporten a la base rítmica. Pero si tienen distintos tipos de crótalos, más brillantes, menos, pueden hacer que los que son menos brillantes, hagan la base. Y los más chiquititos, los sagats, hagan todo el adorno encima. ¿Sí? ¿A qué me refiero con base? Me refiero a los ritmos así en su base. Y si se fijan, yo lo estoy tocando con las dos manos. Igual, hago como una intención de brillo y una intención de apañe. ¡No, rumba más rit! ¿Sí? Entonces, esto es la base junto con un vendir o dos vendires. Este también puede hacer las bases, pero un poco más adornado. Y los sagats hacen ¿Me entienden? Para eso puede servir Ojalá te haya respondido, Flo Ya Ya, ¿ven? Ya tenemos un montón de posibilidades Como con los sagats mismos, digamos Con los brillantes Ah, esto, las turas Turas más turas Me lo voy a poner en una mano Las turas También lo usan los sufis Entonces giran Con las turas No quiero tocar muy fuerte Me voy a matar aquí Lo estoy diciendo con una mano, por eso suena raro Porque debería estar con las dos Pero entonces, esto se usa mucho del sufismo Como para girar Sobre todo las cofradías sufis del sur Por ejemplo Usan turas ¿Ya? ¿Ven que no es metálico esto? Vale, casi nada Este es un poco más Este es como la latita Es más liviano Pero esto es muy brillante Entonces Experimenten Diversifiquen Si les gustan los crótalos Ábranse Y toquen Pueden tocar sentada Hay gente que dice Oh, pero es que no se puede tocar sentada No es que no se pueda tocar sentada Lo que yo recomiendo Es que no toquen sin un pulso Entonces pueden hacer el pulso con el pie Como la gente que toca batería ¿Me entienden? Ahí estamos llevando el pulso Lo importante es Tener ese pulso en el cuerpo Ya Respondo preguntas ¿Algún datito para conseguir de madera? Yo sé que hay páginas en Facebook Yo se los compré A una alumna de Paula Leda En Argentina Hace muchos años Que hacía Pero sé que hay páginas en Facebook No sé específicamente Chiquillas, sorry No tengo el dato específico Pero le aseguro que en Facebook Hay alguien que hace Le aseguro Yo te vi en una clase con Esos gigantes ¿Cómo se llaman? Turas Sí, turas Turas Así Hay gente que lo escribe como Tauras Pero eso es como en francés Yo lo escribo como suena Así total Igual es una Una fantasía Porque es una palabra en árabe Turas Hola palo Eh Ya ¿Estamos? ¿Sí? Entonces Ah Es más onda castañuela el sonido Claro, claro, claro Claro El de madera es como castañuela Es exactamente Yo sabía Les voy a confesar Que yo sabía tocar castañuelas Pero guatíe Guatíe Se me olvidó Bueno Ya que hablaron de las castañuelas Vamos a hablar de las castañuelas Las castañuelas Por supuesto que están relacionadas Por eso Esto se llama Los crótalos de sus hermanos Porque son todos hermanos Todo lo que se toca Con los dedos Que se pone aquí Y que Con los dedos Tú haces sonar algo Es Tiene una línea en común Se supone que Hay muchos vestigios de esto Generalmente Esos vestigios Tienen que ver ¿Qué? ¡Ay! ¡No sé! ¿Se pegó el video? Hola Hola No se peguen No sé Yo estoy aquí Aló No, parece que no Parece que no Maca El resto no se le pegó Paciencia Paciencia Algún consejo Para acostumbrar La mano Al crótalo grande Cambiar la técnica Como Como El crótalo Es más grande Yo no puedo tocar Con esta sensación Como No puedo tocar Como con esta mano Así tan relajada Porque no me va a alcanzar De hecho Miren Miren Si yo relajo La mano Me queda Entonces Para tocar El crótalo grande Hay que asumir Que es más grande Ya Se ve bien Si Maca Se te pegó a ti Las olas con conina Se pegaron Entonces Si para Consejo para tocar Crótalo grande Es Asumir Que son grandes Entonces Hay que tener Una sensación Más de tomarlos No Solo hacerlos chocar No me alcanza con eso Y me va a doler Además Tengo que sentir Que los tomo Por eso No son tan brillantes Po chiquilla Los grandes Las turas No son tan grandes O sea Las turas son grandes Y por eso No tienen tanto brillo Porque no puedo hacer El sonido de brillo Porque eso implicaría Abrir la mano Y con eso No lo puedo sostener Entonces Las turas se toman Más como la mano De un cangrejito Miren Así como Cerradita ¿Si? Y no tan abierto No es necesario Ya Eso Ojalá te sirva Ya Si, si, si Voy, voy Voy con las pestañas Hola Fran Tanto tiempo Ya Les decía Que todos estos instrumentos Tienen una línea en común Las castelleras Se supone que vienen De los fenicios Los griegos Después los griegos Hay muchos 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 Como Como referentes Para el tema De los Crótalos Y de los instrumentos Que se toca Con los dedos Hay un antecedente Como les decía En la cultura fenicia Pueden investigar Ahí Por supuesto Que está El Egipto Faraónico En que Trabajaban El hierro Y los metales En el siglo I El año 1000 Antes de Cristo Entonces también Hay un Antecedente También por supuesto Hay un antecedente Mesopotamia Hay distintos Antecedentes Dependiendo del material Pero la idea Como de lo que De tocar con los dedos Es muy ancestral Y siempre tiene que ver Con algo Siempre tiene que ver Con un sentido ritual O devocional Ya sea Animista Es decir Premonoteísta O ya sea En el islam En otra religión ¿Por qué animista? Te respondo Ah, sigan preguntando Lo que quieran Eh ¿Por qué? ¿Por qué esto? Mira, justo el Ismael Está haciendo Hola Ismael Un gusto saludarte Eh Justo el Ismael Está preguntando algo Que tiene que ver Con lo que estoy hablando Los Zagats Este sonido De hacer esto De hacer esto El sentido que tenía Era espantar A los malos espíritus Absolutamente Entonces le pega A cualquier ritual Sobre todo animista A cualquier manifestación animista Eh El Zares Es la La Como La ceremonia de danza Y exorcismo Llamémosle así Que así es En Egipto Pero hay otra Está la Lila de Marruecos Después que en Mayo Online Que ya me estoy preparando Para Mayo Online Hable de eso Como de los rituales De ese tipo Y por supuesto Que le lleva El Crotalos Por eso Pero Turas Ah Turas No Sagats Turas Grandes Turas Grandes En ese sentido Sigan escribiendo Voy a seguir mirando Para abajo En ese sentido Les recomiendo Un lugar Que tiene el Cairo Que se llama Macam Como los Macam De la música árabe Macam Cultural Center En que hay un ensamble De Sar Que toca Y ahí van a ver Que hay Turas ¿Si? ¿Qué más? De nada Ingrid Ya ¿Si? No tenía más preguntas Muy bien Gatitos Me encanta Que me pongan gatitos 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 Ese objetivo Pero generalmente En Egipto Para ese cerebro Se tocan Turas No Chinchines Yo Bueno Ismael nos puede ayudar Que es argentino Yo Tengo la idea De que los Chinchines Son más pequeños Yo siempre he visto Que las argentinas Usan unos Crotalos chiquititos Chiquititos Por eso Son con Chinchines Me parecen muy parecidos Lo dije antes Lo vuelvo a decir Se parecen a los que usan En Turquía Que usan unos chiquititos Así Como un poquitito Más chiquititos que estos Igual Insisto Yo les recomiendo Tener distintos 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 Porque suenan distinto Ese Ese ¿Sí? Eso ¿Ya? Ahora si se quieren ir En la bola de la Tura Mejor Ya En Egipto Bueno Vamos a empezar a hablar De Otros tipos ¿Qué dicen? Depende de la marca Más que de la marca De la De la artesanía Porque a veces Hay marcas Hay marcas Que tienen distintos Tipos también Por ejemplo En Egipto Existen estos Que se llaman Gawaret el Fan ¿Sí? Gawaret el Fan La marca Gawaret el Fan Que también hace de tambores Tiene distintos tipos De crótalos Con distinta De los que les resultan Porque además del metal ¿Qué se podía hacer? ¿Qué se podía usar? Madera ¿Cierto? Turas Uy Es complicado Hay páginas Que venden Pero como que te cobran El envío Es complicado La Jime Yo sé que trajo Una vez La Jime de Arabesca Trajo Yo le compré Unas a ella Pero también Pero me compraba Afuera en realidad Siempre afuera Es más barato No tengo el dato Chiquilla Yo no soy muy busquilla Como de comprarme Por internet Y eso la verdad ¿Qué quieren que les diga? Pero les aseguro Que hay algo Les aseguro que hay algo Si alguien tiene el dato Póngalo Por fin Ya Ya Miren ¿Qué tenemos? Palitos de madera Ya Se tocaban así ¿Cierto? Pero también Se pueden tocar así También aquí Igual esto es como Para el cuenco Pero también se tocan Ahora se tocan así Como porque en el colegio Tenía el xilófono Tenía así esto No es menor Porque a veces La gente dice Ay me tocó el triángulo O me tocó esto Que fome No Porque es una tremenda Responsabilidad Que llevar el pulso No Miren en menos Sí Yo creo que la jime tiene Sí Ah Momento Las cucharas tocas Ya vienen Ya vienen Pero esas son más elaboradas Miren Momento Ya vienen Ya vienen Vamos como de lo más rústico A lo más desarrollado Alfredo Por favor Aquí está Miren Por favor Qué instantáneo esto Alfredo Florea Aquí está Dice que Él fue egipto Un investigador De la música egipcia Es como Obsesivo como yo Pero con la música Y está diciendo Que con proturas Guárdeme una mini Alfredo De verdad Ya Ahí tienen Le quedan dos Ya Viste La PAMI dice Que le pidieron de esto Esto es Súper simple Súper simple Pero es súper bueno Es súper bueno Para desarrollar El pulso Etcétera ¿Sí? Ya Pero también se pueden tocar así En India hay unos Que son como No tengo los de verdad Tengo un portacito Pero se parecen Se llaman cartales Son un poquito más chiquititos Hasta aquí más o menos Y se tocan igual Como Se ponen como Las cucharas de madera Y se tocan aquí Como Ya Eso es más antiguo Mucho más antiguo Como Don Braban También Alguien dijo Tenemos A nuestras amigas Cucharas turcas Me encantan Las cucharas turcas Miren Qué lindas Son cucharas De madera Cucharas de madera No tiene elástico De hecho Les puedo contar Una Infidencia Me pasó Que como esto No tiene elástico Cierto Me pasó Que estaba tocando Y me salió volando Una Qué pena Sí Porque uno se acostumbra Como a la seguridad De los crótalos En que los tienes Puestos muy firmes Y me fui Me fui en volar Y se me Salió volando una Entonces De una zona Específica De Voy a hablar De esto en Maya Online De danza de Asia Y les voy a nombrar Entre esas Esta danza En Turquía Hay muchas danzas Folclóricas Hermosas Muy bonitas Esta es una Y se usa una ropita Una ropita hermosa Una ropita hermosa Con un velito Con una chaquetita Muy abrigadita Porque es de la montaña Pero hermosa Y Se toca lo mismo Pero como es madera Suena distinto ¿Cierto? Ven Se toca Se toma así ¿Lo ven? Y están separadas Así Ya Ese es uno Después Tenemos Las manjiras No tengo manjiras Yo no tengo manjiras Las manjiras Son de India Son de India ¿Han visto? Lo voy a poner Porque si no lo han visto Tienen que partir A verlo Es un documental Sobre la diáspora gitana Que se llama Lacho drum De Tony Gatleff Es una joya Es un documental Si le interesa La danza gitana Lo tienen que ver Es Básico En su formación Es La diáspora gitana A través de la danza Y la música De los De los pueblos gitanos En distintas partes Del mundo Y va avanzando Desde el origen Desde India Y va avanzando Sale las gawás Sale el chingerdí En Rumania Sale Europa del Este También Sale Turquía Y sale Sí Teratali Muy bien Salen las manjiras En una escena Por supuesto Que es una Es una Es devocional La tocan las gitanas Pero también se tocan En otras situaciones Para Baba Randev Para una deidad Y la danza Porque igual se mueven Están sentadas Pero igual se mueven Se llama Teratali Y se hace con manjiras La diferencia No tengo yo aquí Tengo Pero la diferencia Es que Son como los crótalos de India Que tienen más adorno No Manji Manjiras Así Así Entonces Son como Son como los crótalos de India Como los que tocan los Krishna Que no tienen tanta profundidad En esta tapita de olla Son más planitos Y tienen mucho 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 Adornito Entonces no suenan tan brillantes Pero lo interesante Del trabajo Con las manjiras Es que tienen un cordel Entonces tú tienes una acá La otra la tienes Con un cordel largo Y la haces La tienes que chocar aquí Pero también se ponen Ya eso es como la danza más de destreza Que es en honor a la deidad Se ponen aquí Se la pegan acá Y se ponen en la pierna Como una cosa con velcro así Con muchas manjiras para abajo Una Entonces esta Que es la suelta Que tiene el cordel Va pegando aquí Acá En la pierna Vean Vean el documental Y van a ver Hermoso Hermoso Yo tengo Una alumna Alumna amiga de la vida Alumna de muchos años Que También hace Galvelia Y hace Teratali Está más arriba Paula Riquel me lo puso Teratali ¿Cómo suena? Teratali Sí Es súper difícil Es súper difícil Y de que hay morada mucho tiempo Bueno Romina Morales Que es mi alumna amiga Ella lo hace Lo hace hermoso En mi primer festival El 2013 En la obra que hice Que se llamaba De Marrakech a Rayastán Hay una Un Teratali Hermoso No sé si la Romy Tiene otros videos Porque las gitanas También tienen Pero se ven siempre De lejos Meo movido En cambio ahí se ve Se ve Voy a buscar Pero si no vean La Chodrum Ahí está ¿Sí? La Romy o la Juanita Sí Juanita aprendió con la Romy ¿Ven? Si toda una familia Estamos aquí Somos toda una familia O sea Es que yo creo que Más que destreza Hay que desarrollar la destreza No hay que tenerla Yo creo que esto Se puede hacer Se puede hacer Se hace Se hace La Nay también Es seca con las mangyeras Sí Y la Nay como que En trance Sí Es de trance Si es para la deidad La tribu Calvelia Que toca las mangyeras La tribu Camar Sí Y es para Ramá Barrandev Son trece mangyeras Eso Todo tiene un símbolo Gracias Nay Ahí está La Nay también lo hace Nay ¿Tenía un video? ¿Algún video? Ponlo si puedes ¿Ya? Compártelo Aquí Un link Si no Lo ponemos En ese grupito Que voy a hacer Algún día Ahí tú estás Ahí caro Lo del 2013 Guau Bien Ya Después Tenemos Vamos rápido Porque estamos Como así Comentando Nomás Después tenemos A estas amigas Estos amigos Amigas en realidad Que me encantan Que son Que son O sea Si les preguntan De dónde son Son del Magreb De varias partes Del Magreb Pero se ven Harto en Marruecos Pero lo importante Es que Lo hace Lo toca Esta tribu Igual hay Igual así como Hay zagatistas Hay músicos De Marruecos Y del Magreb Que tocan esto También Se llaman Cárcavas Cárcavú Le dicen Cárcavú Cárcavú Cárcavas Es como la Transliteración Cárcavas Cárcavas Con B larga Con C Cárcavas Ya Y Entonces Hay músicos Que también Los tocan Pero Ah Fuiste El 2014 Ya Entiendo Cárcavú Los músicos Los tocan Pero son Principalmente De la tribu Genawa Que es una tribu Que llegó De la África Oriental Como Llegaron Como esclavos A Marruecos Y es una tribu Que también Los Genawa Tienen Una cofradilla Sufi También Y esto También lo tocan En esas ceremonias Ya Ustedes saben Cuál es el ritmo Principal Porque hay muchos No tienen tantos nombres Como los nombres Que les ponemos A los ritmos árabes Más bien se dicen Como por los tiempos Cómo se ha organizado El compás Bueno Pero hay un ritmo Muy conocido Muy característico Que es de 6 por 8 Entonces La idea es que Las cárcavas Toquen eso Así Hay algo que hace En lo que en agua Típico En la plaza Yemal Esna En Marrakech Que se ponen Un gorrito Un gorrito Que tiene conchita De curí Y tiene un pompón Entonces Hacen Esto Y hacen Volar el pompón Y a la vez tocan Es típico De lo que en agua También los tocan Los conjuntos Que tocan Para las Shihat También Y también tocan En algunas Otras partes Del Magrer Como en Argelia Por ejemplo Si Hay hartos Bueno Ya Y de nene Las amigas Que no sé Se me olvidó tocar Si alguna Puede poner un video Tocando Hay millones de tutoriales De esto Es que aparte Estas son malitas Son como medias Como souvenir No más No son muy instrumentos Las tengo De romanticismo No más Son malas Son malas Que son las castañuelas Todo tiene que ver Todos son amigos Hermanos Todos estos instrumentos Son hermanos Bueno Si se dan cuenta En realidad Esto no es Una destreza Solo de Egipto No es Una destreza Solo de las Belly Dancers Sino que es una Tradición Ancestralísima Muy transversal Del Medio Oriente Y del Norte de África Si Amir Taleb Tiene un cuadro Con carcavas Ay no lo he visto El David también toca El David Calderón También toca Carcavas Si No lo he visto Voy a ver el de Amir Taleb Ponle el link Paula si puedes Para verlo Yo le voy a poner En esa Como en ese Grupito Le voy a poner Videos También De los De estos músicos Que les dije Que toca Con más de tres Més destreza Y todo Si Se dan cuenta Todas las posibilidades Que hay Insisto Esto es muy ancestral No es una novedad Como que inventó La danza oriental O el Raksharki O el folklore Es una tradición Ancestral Que está en muchos lugares Y que Tuvo un origen Común Pero que tiene Diferencias hoy Vi Vi una presentación De una orquesta De Marruecos Un grupo de ellos Hacían destrezas Con las Con las Carcavas Con las Genahuas No con las Carcavas Estos se llaman Carcavas Genahuas se llaman La tribu Tocaban y saltaban Esos son los Genahuas Esos son los Genahuas Que tocan Carcavas Su traje Es de También con Conchitas Es Por eso les digo Hacen eso Lo de las destrezas Saltan y giran Y hacen lo del Pompón Y es una Manifestación Como de También Espiritual Que es como Una cofradía Sufi Especial Específica De esa zona Antonio Najarro Hizo tutoriales De castañuelas Por Cuarentena Ah Mira Que buena Que interesante Que interesante Ya Voy a repetir Los sonidos Porque hay Yo creo que Muchos que no estaban Conectados al principio Y quiero que se vayan Con eso Pues con esa Con esa como Invitación A A matizar Los sonidos A jugar A ir más allá Y a perderle el miedo Esto es muy entretenido Yo encuentro que es muy entretenido Podemos jugar en el parque Cuando podamos salir Vamos todo al parque Y llevamos Vendires Y sagach Y crótalos Y turas Y carcavas Y dejamos la caga ¿Les parece? Ya Miren Repito Brillante ¿Sí? Apañado Amaderado Estos son inventos míos Para que entiendan Las diferencias de sonido Ya Entonces ahí puedo ir jugando Por ejemplo Si tengo cuatro tiempos Puedo tocar Un doom brillante En el primer tiempo Un tacatapañado Entonces hago ¿Sí? Y después En el tercer tiempo Dum tacatá Tacatacata Brillante Entonces Entonces Dum brillante Tacatapañado Brillante el tacataca Y el último ta Apañado Dum tacatá Tacatacata Dum tacatá ¿Ven? Interesante Muy afro Súper afro Los genaguas son súper afro Sí Súper afro Y tienen incluso Una corporalidad Un poco más afro También Aparte Además de las destrezas ¿Ya? Bueno ahora Chiquillas Que hoy día estoy Ah Que al siete minutos Porque hoy día Me propuse estar Hasta la una y media Porque tengo una Tengo una Que hacer una clase A la Un poquito A la una y media Entonces Me prometí a mí misma Hacerla de una hora Me quedan siete minutos Así que Pregunten lo que quieran De todo este tema Yo de verdad Mi Mi invitación Es a que Vayan más allá A que le pierdan El miedo A las cosas Como Que se apropien Pero que no se No que sientan una presión No que sientan Que tienen que hacerlo Sino que descubran Toda la La magia Que tiene esto Es muy interesante Muy interesante Y también Que abra su mente Y que abra su perspectiva Hacia otras culturas Que también tienen Tradiciones muy similares ¿Sí? La PAMI dice A jugar con los brillantes Apañado y amaderado Me encanta Sí po Me encanta como lo dijiste PAMI ¿Por qué? Porque de eso se trata De jugar De jugar Insisto Claro Si ustedes quieren bailar Y poner los sagats Inmediatamente También Sí Y pueden cambiar De jugar 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 Pero También No sé si escuchan Miren Que estoy marcando el pulso Ya Marcan el pulso Y ya tienen una base En su propio cuerpo También puede servir Porque ahí pueden sacar Las cosas más de destreza Yo les recomiendo También Para unir Lo que tocan Con lo que bailan Les recomiendo Que los adornos Que hagan Los adornos Que hagan Los asocien Con su movimiento ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces Por ejemplo Si hacen Taca 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 Y hacen una godera ¿Me entienden? Eso es un súper entrenamiento Pueden poner un pulso Una canción de fondo Porque con eso tenemos una base Que vamos a seguir Con los pies sobre todo Entonces ponen la base El pulso Juegan con los sonidos Y Con esos sonidos Tratan de unirlos Literalmente Con lo que hace el cuerpo Van a ver Cómo mejoran con eso Porque Se hace como Un trabajo más Genuino Más natural ¿Sí? Pregunta Posturas de las manos Muñecas para tocar crótanos Ya Voy, voy, voy Les explico Miren Ya Voy a decir lo que Les sugiero que no hagan Esto Ya Eso O eso ¿Qué refleja? Tensión Tensión Entonces ustedes van a tratar de tocar Van a tratar de tocar Y el sonido No va a estar definido Porque la mano va a estar tirando aquí ¿Sí? Va a haber como una tensión permanente En cambio La idea es que ustedes toquen Y puedan ¿Me entienden? Pues la idea es que toquen Y se muevan igual Entonces necesito Tener una mano disponible ¿Cómo? Ponemos la mano disponible Como si fueran a tomar algo Miren Entonces no quiebro Tensión No quiebro Tensión No tenso Tensión ¿Sí? Yo tengo un tip No es una regla Todo el mundo tiene su método Todo su camino Esto es solo Un tip que yo he desarrollado Porque a mí me sirve A la que le sirve bacán Mi tip es Para el brillante En general Y en general No mover el pulgar Si yo muevo el pulgar Se desordena Se pone estridente Y se me cansa la mano Si yo Tengo el pulgar firme Y hago que El medio Choque en el pulgar Miren Lo puedo sostener Es mucho más cómodo Es mucho más natural No se tensa la mano Para el brillante Y para el apañado Recomiendo No Abrir Si yo abro Y apaño Es demasiado estridente también Entonces Para el apañado Es como que hicieron Un poco así Como que Hablaron así Como que No 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 abro tanto Y para el amaderado Tienen que poner Este dedo ahí Y el otro Encima Como perpendicular Si yo estoy así Y hago Está sonando brillante igual No tiene que sonar brillante Tiene que Amaderarse el sonido Apañarse completamente Más que esto incluso Si Ya Trabajen la velocidad Con paciencia Con calma No se vayan a embolar Pueden hacer Dunza 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 Y eso lo hacen con un pulso Dunza 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 Van rellenando el i Después lo llenan Un Dos Un Dos Un Un Dos Tres Cuatro Lo rellenan en dos Después lo rellenan en tres Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Después lo rellenan en cuatro Uno 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 Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Tres Practiquen así De a poco Desglosen los sonidos Los matices de sonido Desglosen el pulso De a poquito van avanzando Y después bailan Pero lleven un pulso También lo pueden hacer caminando Eso es lo mejor Caminando ¿Sí? Yo tengo una alumna Que tuvo una fractura En la columna En el coxis Y por supuesto También tuvo un problema En otras vértebras Hacia arriba Producto de la fractura Estuvo en cama Como tres meses Así A lo frío de acalo Y me dijo Ay no sé qué voy a hacer Dije Ascrótalo En la más seca ahora Y como que tiene una corporalidad Una musicalidad Su cuerpo Súper natural Porque lo trabajó así ¿Me entienden? Se puede Se puede Se puede Así que Ánimo chiquilla Vamos que se puede Con los crótalos Como siempre Como en la clase que hicimos Teórica Que les pedí su bitácora Como cuando hicimos Lo de los pueblos ancestrales Algunos me mandaron Sus temas de investigación Cuando hicimos Lo de los trajes Me mandaron fotos De sus trajes Ahora si quieren Mandarme Algún video Tocando crótalo Alguna idea Aquí estoy Disponible para ayudarlas De eso se trata Que se inspiren Que se atrevan Y que vayan más allá ¿Sí? Ya Un gusto Un placer Se me pasan volando Estas clases Muchas gracias Por su interés Pasen el dato Recuerden Siempre los miércoles A las dos y media Tenemos estas charlas Abiertas Y gratuitas ¿Sí? La próxima semana Viene algo muy entretenido Que son anécdotas De los gitanos Que yo he vivido A través de Como de mis viajes Y que creo que son Anécdotas Que reflejan mucho Cómo son No voy a contar La historia De los gitanos Voy a hacerlo A través de mi vivencia Aprovecho de pasarle El aviso A la tribu Por supuesto Todos los gitanos Están en una situación Muy difícil Muy difícil Porque los gitanos En general Viven de lo que les da Al otro Viven del otro De estar con otros Entonces Les quiero contar Que hay una campaña Para la tribu Calvelia Que pueden ver Todos los datos En un post Que está en mi muro ¿Ya? Para aportar a su vida Su subsistencia En estos días Tan difíciles Para todo el mundo Y en especial para ellos ¿Sí? Ya Un abrazo Nos vemos ¿Qué opinas De la apropiación cultural? No Vamos a hablar de eso En una charla Fran Que ahora me tengo que ir A hacer otra clase Pero voy a hablar de eso Vamos a hacer un debate Sobre la apropiación cultural ¿Ya? Porque creo que A muchas les da vuelta No tengan miedo Lo único que les digo No les de miedo Que no les de miedo Con conocimiento Eso sí Con fuentes Con respeto Con amor No hay nada que temer ¿Ya? Chao